¡Vamos! ¡Preparados! ¡Vamos! Y el padrino hasta las tetas A este guiso no lo limpia Ni un juez de la servilleta Menem quiso manosear la constitución Cuando en su época de gloria Quiso la reelección De alguna forma cumplió su sueño El exmandatario Porque ahora volvió a ser presi ¡Pero presidiario! ¡Argentina es joda! Menem sunde y no le alcanza Aunque tenga cerca balsa ¡Argentina es joda! ¡Qué negocio lavo loco! ¡Sin el turco y con un toco! Gracias Tindelly Es todo desde acá Les informamos para Video Max Por primera vez un expresidente va preso Ni un tiro, ni una fuga Un curro de millones de pesos ¡Vamos a estudios! ¡Los rapos y tiros!